528 personas de este municipio no pueden retornar a sus hogares por los derrumbes totales, parciales y de techo que sufrieron sus viviendas. Pero la recuperación no se ha hecho esperar y ya se distribuyen tanques de agua y materiales para la reconstrucción, mientras en este antiguo hogar de ancianos, que estuvo cerrado por ocho años, se construyen 60 apartamentos para los damnificados. Hace tres días más o menos aproximadamente, comenzamos los trabajos, se piensa terminar en 15 días aproximadamente, los primeros 10 apartamentos que es lo que tenemos concebido decir por proyecto. En cuatro albergues como este, con atención médica incluida, se alojan los núcleos familiares que esperan por un nuevo hogar. Brigadas voluntarias como la de la cooperativa no agropecuaria Santa Fe, contribuyen con su trabajo a hacerles más agradable la estancia temporal. Los delegados del Poder Popular juegan un papel fundamental en la atención a los damnificados. Con el levantamiento que se hizo, se le está dando alimentación a las personas damnificadas, donde no tienen que pagar nada. Se le entrega personalmente, se le va a sus casas y se le entrega esta alimentación. ¿Cómo está la atención de los delegados del Poder Popular? ¿Cómo está la comida? Bueno, la atención aquí tanto del gobierno, como de la iglesia, como de los trabajadores particulares, como de todo el pueblo cubano ha sido muy buena. La comida, te dan desayuno, te dan merienda, te dan almuerzo y te dan la comida. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.